Buenas a todos de nuevo, buenas, estamos aquí en un nuevo gameplay y estamos en el episodio número 2 de Mirechusta Yes, 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 yes Y nada, estamos aquí de nuevo Había terminado de picar este carbóncete Porque es muy cabróncete Jajajiji, jajaj No, en serio Ups, se me rompió la espada y bol Y vamos a ver... Voy a hacerme una espada decente En casa Y luego nos vamos a ir a minar un poquete Porque necesitamos lo que viene a ser minerales y esas cositas Pero bueno, poco a poco Aquí Venga This is for me And this is for me too Let's go, let's go Una cueva Voy a mirar un poco No me quiero adentrar demasiado Aquí hay un mardito Zombie, ¿eh? Fuera ese güey Bah Eso porque me da Como bajones de frames No sé, está tonto mi Minecraft hoy Anda, mira hierro Mira que bien Mira tú que bien Lo que pasa es que se me va a romper el pico así como que ya Y no tengo más Vale, pues Voy a por Hacerme una espada Hacerme un pico Y vuelvo a A esta cuevecita Que me ha gustado Venga Esto por aquí 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 Anda, mira Experiencia Para mí Ovejita Tengo que daros muchísimas gracias Por el apoyo Que me disteis Con el primer episodio de la serie La verdad es que Es que os habéis portado genial Así que muchísimas gracias Por todo el apoyo La verdad se agradece un montón Ya os digo que voy a tener A necesitar un montón de ayuda Con esta serie Porque como sabéis Soy muy muy noob En minecraft Vale, así que Esto vamos a dejarlo haciendo Vamos a hacernos No te palos, ¿no? O sí No Vale, a ver A empezar Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Y uno, dos Vale Entonces El resto de piedra No Soy retra, tío Es que soy retra Esto por aquí Y nos vamos a hacer Esto Esto Y esto Así Vale Los tres picos Esto por aquí Y la espadita Entonces Esto me lo pongo por aquí Esto por arriba Esto por aquí Esto por aquí Me voy a coger La piedra al final Y voy a hacer Un par de hornos más Así Uy Piedra Vale, piedra Y Pues Un enderman, tío Ahí Y ahí Entonces En ese Voy a meter esto Así Y en este Voy a meter esto Esto para arriba No, esto me lo llevo Esto por aquí La madera Me voy a llevar Así un poquito Más que nada Por hacer palos Y esas cosas Y de la piedra Me voy a llevar El stack Para Para por si acaso Por si tengo que Poner bloques O lo que sea Vale Así que Estos tres picos por aquí La comida aquí Esto Bueno No dejan de ser bloques Esto así Y esto así Y esto Me llevo un par de filetillos más Y tal cual Nos vamos A la cueva Again Lo que pasa es que creo que se está haciendo de noche No estoy segura Creo que No sé Ya no sé por dónde anochece Pero bueno Si nos vamos a la cueva Tampoco pasa nada Me llevan Torchas De sobra Más o menos Así que Lo que me tenía que haber Era Me tenía que haber hecho Un pico de hierro No he caído en ello ¿Dónde era la cueva tío? Por aquí ¿no? Tío Mi cueva ¿Dónde está mi cueva? Quiero mi cueva Quiero mi cueva Aquí ¿Veis? Es que soy un desastre En orientación de Minecraft Voy a coger un poco más de carbón Porque no me ha traído nada Creo Y pues si tengo que hacerme más antorchas Pues me va a venir Deluxe Vale A ver Por eso ya os lo he dicho Pero es que En serio Muchísimas gracias por el apoyo De la serie Porque Os está gustando un montón Al final he decidido ¿Vale? No lo había dicho Me lo han preguntado varios Tanto por comentarios Como por Twitter Que Me preguntasteis Que cuando Con qué frecuencia Iba a subir esta serie Y he decidido Que lo voy a subir Los miércoles Y los domingos Tal cual Porque No sé Me Me gustan esos días Me haganme loca Pero me gustan esos días Para subirlo Así que Eso va a ser los días Que voy a subir Menechusta Otros me habéis preguntado Que por qué se llama Así la serie Y es básicamente Porque estoy todo el día diciendo Esto es una chusta Esto es una chusta Esto es una chusta Y Y no sé Me apetecía Empezar una serie Y digo Bueno pues como Todo el rato Estoy diciendo Menechusta O sea Esto chusta Esto es una chusta Esto es una chusta Pues digo Pues mira Mene de Minecraft Y chusta de De chusta Y ya está Ese es el motivo De por qué se llama Menechusta Y Y eso Así que Pues vamos a seguir Comentando lo que está pasando En este episodio Se rompe Carbón Se rompe Carbón Se rompe Carbón Se rompe Carbón En realidad eso es lo que tendría que Que comentar Mientras En un vídeo de Minecraft Hay que decir Si es lo que Si es lo que pasa Si tengo que comentar Lo que está pasando Uh Araña Y zombie Uh Oh Por aquí hay algo interesante Yo no sé por qué Cuando pongo una Una antorcha Tío Se me Se me Me da como Una cosa rara A ver Uh Por aquí Cosas interesantes Eh Si 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 No hay hierro Me gusta que haya hierro Porque lo necesito Ahora mismo La verdad Y por aquí Es que oigo Uh Uh Está... Uh, telita lo que hay aquí, eh Espero no pillar Me ha visto el arquero Va a venir a tocarme las narices ya No tengo arco, es lo malo Uh, que vienen, que vienen Que vienen No, el arquero, tío Pilla, 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 pilla Venga, hombre, para vuestra maldita casa Dios, el arquero, tío, es que estos arqueros Tienen un aimbot que no se lo creen ni ellos, chaval Uh, aquí hay muchos, eh Tiene que haber spawner o algo por aquí No es normal que de tantas De allí vienen Sí, 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 seguro, además Venga, venga Uh, uh Uh, uh, uh Vamos, vamos, vamos Uh, la he liado, la he liado, la he liado, la he liado mucho La he liado mucho No, 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 no No, 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 no Vale ¡No! ¿Qué dices? ¡No! ¿Por dónde te has metido? ¡Desgraciado! ¡No! ¡Uf! 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 Lo siento, no estáis viendo nada ¡No! ¡Malditos! ¡Vale! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué mal lo he pasado! ¡En un momento! ¡Oh! ¡Dios! Mira, tengo un arco ¡Qué bien! Lo que pasa es que no tengo flechas ¡Uf! ¡Qué mal lo he pasado, tío! ¡Uf! Vale ¿Dónde está esta mala gente, tío? ¡Uf! ¡Asómate! ¡Venga! ¡Vale! ¡Uf! ¡Dios mío! Le he pasado mal así en un momento, eh ¡Estaba! ¡Uf! ¡Uf! ¿Qué dices, tío? ¡Esta mierda! No, en serio ¿Cómo las odio? De verdad Moriros ya Malditas ratas asquerosas Tío Pero, pero ¿Queréis dejar de salir, tío? ¿En serio? ¿En serio? Es que ¡Ah! Odio cosas Y luego están esas mierdas de cosas ¡Ah! ¡Venga! ¡Uf! ¡En serio! Estoy bastante nerviosa ¿Vale? O sea Necesito No pillar ¿Vale? Eso es fundamental Vale Voy a Tapar Aquí un poco Para evitar sorpresas Mierda O sea Había gente que ponía los bloques Mal Y luego Estaba yo Vale Aquí ya no me caen Al menos O sea Ahora sí me caen Pero Vale Hay una araña Que venga Que aquí te espero Campeona Pillas 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 Vale Iluminemos 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 Tú te tapas Que el agua es ¡Uh! Ese señor está muy chetado Mucho, ¿eh? ¡Buah, chaval! Venga Pilla 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 Vaya que laura que tiene este señor Madre mía Podrías dropear algo, ¿no? Guapo Es que esto ¡Uh! No, 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 no Tú Tú no me caes bien No No Madre mía El pobre Manzano No sé por qué iba a llamarle manzano, tío Vale Estoy intentando iluminar Todo lo que puedo Para que al menos No sigan spawneando Vale Vale, 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 vale Esto ya está Mucho mejor iluminado Y me convence más Vale, vale, vale Vale, y ahora Explotemos la mina Esto por aquí Me va a venir un zombi o algo por detrás Es que lo sé Porque Porque yo me conozco y soy así Y mi suerte, claro Es así también Vale, por aquí no hay nada Mira, ahí viene un zombi Otra vez Muérete, hombre ¿Tú de dónde sales? De aquí Supongo Vale Me convence Que aquí no haya nada O sea Voy a picar esto un poco así Este hierrete Tampoco voy a tardar mucho Ya en terminar el episodio Porque Está Siendo Cuanto menos Entretenido Venga ¿Pasa que este hierro está para arriba? ¿Cómo va la cosa? Malditas ratas En serio Los epi ¿Cómo se llamaban tío? Epi No sé qué No, igual no se llamaban así No sé, no me acuerdo En fin Las ratas esas Que salen de las piedras Cuando las picas Esto no me gusta Este sitio Es una fuente Interesante De mobs Ya ves Vaya sitio más Chunguele Otras cuartas Antorchas Para iluminar esto un poco Vale Vale No entiendo nada O sea, no sé por qué Se exponían tantos bichos No entiendo Venga Más hierrete Por aquí La minera Me llamaban Madre mía Venga Este hierrete For me For me This is For me Vale Esto Vale Esto está también Sin iluminar Y yo sigo escuchando Mobs Por ahí Voy a hacerme unos paletes Y las antorchas Es que hay por aquí Cosas nazis Pero esto ya lo tengo que investigar Con más tiempo Y con más calma Sobre todo con más calma Lo que voy a hacer ahora Básicamente es picar el hierro Y a tomar por saquete Todo Perfecto Lo único Lo único eso Pues dejar un poco Iluminado todo Esta ha sido mi super cueva De protección Esto Vale Por aquí nada Es que aquí hay un Tengo flechas Sí Tengo flechas Tengo flechas Casi pillo Me he quedado sin flechas A ver Es que Tampoco me la quito No me ha molado eso Vale Es que me he confundido ahí A ver Y vosotros Me pregunto yo Me pregunto yo ¿Qué leches Hacéis aquí? Así como Como dudamos Tampoco Esto A ver Tiene Kilaura Tiene Kilaura Mírale 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 A ver Güey Ven No sabes trepar Eres una araña Tío O sea Vaya Le queda un golpe Tío Venga Que te mueras Vaya chusta De De mob Tío Venga Ahí Así 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 Y así Y así Y nada chicos Ahora sí Lo vamos a dejar por allí Así Me voy a despedir En plan guay Y eso Que espero que os haya gustado El vídeo Que me digáis en los comentarios ¿Qué puedo decir? Por cierto Leí en los comentarios De la otra vez Que me dijisteis que hicisteis una granja de hierro Y no sé qué más Con calma por favor Si acabo de empezar Soy super noob Así que Nada Lo dicho Ahora sí Espero que os haya gustado Y hasta el próximo vídeo Ja